Bienvenidos al DANE. Aquí los datos cobran vida y la información transforma realidades. En un par de minutos, descubra cómo el DANE le lleva más allá de las cifras para entender el pulso de Colombia. Imagine un mundo donde los números cuentan la historia de nuestra nación. Con las estadísticas oficiales que producimos, a través de censos, encuestas y registros administrativos, pintamos un cuadro completo de la realidad económica, social y ambiental de Colombia. Con 107 operaciones estadísticas activas, somos la fuente definitiva y oficial de información. Desde el PIB hasta el IPC, exportaciones, industria, mercado laboral, salud, educación, cultura, emociones y mucho más. Estamos en todos lados, capturando la esencia de lo que somos en Colombia. Detrás de cada estadística se encuentra un equipo comprometido y apasionado que sigue rigurosamente los estándares internacionales. Considerando la realidad del país, este equipo aplica alineamientos y directrices con base en referentes internacionales que están asociados a procesos y métodos de la actividad estadística. El proceso estadístico que sigue el DANE consta de 8 fases. Detección y análisis de necesidades, diseño, construcción, recolección y acopio, procesamiento, análisis, difusión y evaluación de la operación estadística. El objetivo de este proceso es impulsar estadísticas que contribuyan al desarrollo integral de Colombia en todas sus dimensiones. Pero no somos solo números, somos tecnología e innovación. Damos contexto técnico y desplegamos material gráfico, visores y geovisores con capas de información geoespacial y otras herramientas para explorar datos de manera fácil, emocionante y al alcance de todas y todos. Así que a la pregunta ¿qué hacemos? podemos responder con un presentamos a Colombia su propio reflejo. Desde lo que es el sector industrial hasta el agropecuario, la población y su calidad de vida. Somos el corazón de la información del país. Descubra más en nuestro sitio web, redes sociales y todos los canales que tenemos para usted. Y únase a nosotros en este emocionante viaje de datos. En el DANE cada número cuenta una historia única y usted es parte de ella.